¿Qué es el gran desarrollo de la oncología de los últimos años? El gran desarrollo de la oncología de los últimos años permite disponer de nuevos y más eficaces tratamientos que han conseguido grandes avances en la supervivencia de los pacientes. Estos tratamientos no están exentos de efectos secundarios. La unidad de cardio-oncología es un equipo formado por médicos de distintas especialidades que trabajan en contacto diario para realizar un abordaje multidisciplinar de la patología cardiovascular de los pacientes oncológicos. El objetivo principal de la unidad es prevenir, detectar y tratar en caso de que aparezcan las complicaciones cardiológicas asociadas a los tratamientos de los procesos neoplásicos y especialmente la cardiotoxicidad. La cardiotoxicidad es la afectación de la función cardíaca provocada por los tratamientos quimioterápicos. Aunque afortunadamente es rara, cuando se produce puede tener graves consecuencias, por lo que su detección precoz es fundamental. Se llevan a cabo de forma sistemática pruebas diagnósticas a todos los pacientes sometidos a tratamientos con potencial cardiotóxico. El objetivo es detectar y en caso de que aparezca, tratar estas complicaciones para conseguir el resultado final que no es otro que la curación del proceso neoplásico sin perjuicio cardiovascular. Se llevan a cabo de forma sistemática pruebas diagnósticas a todos los pacientes sometidos a tratamientos con potencial cardiotóxico. Se realizan al inicio del tratamiento y en función del riesgo, de nuevo a lo largo de este o al finalizarlo, consiguiendo de esta forma un manejo individualizado del riesgo cardiovascular de los pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!